Cuadratiente trae lo más relevante del día. Un joven trabajador de 29 años de la empresa de construcción ICA resultó con severas lesiones en el tórax luego de que el montacargas que operaba volcara y le cayera encima. El joven fue auxiliado por paramédicos y trasladado a un hospital. Autoridades informaron que el sujeto de 42 años detenido por explotación laboral infantil y trata de personas de origen chepaneco en Mérida el pasado lunes tenía una orden de prensión por secuestro desde el 2001 en Chiapas. Una mujer de 53 años de edad fue detenida acusada de abuso sexual y corrupción de menores contra su nieta de tan solo tres años. Nuevamente se registró un ataque armado contra trabajadores del Tren Maya en Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo. Dos trabajadores recibieron impactos de bala. Afortunadamente no tuvieron lesiones de gravedad. Este sábado desde las 12 del día en el Parque Ucuculcán, donde se llevara a cabo la Liga del Cambio de Softball Femenil, se ofertarán vacantes de empleo formal a mujeres de 15 a 55 años de edad que deseen asistir y postularse. Este día la Guardia Costera de Estados Unidos se informó que los restos hallados cerca del Titanic pertenecen al Titán, sumergible que se dirigía a una expedición a los restos del barco. Los primeros informes apuntan a que el Titán habría impulsionado y habría causado la muerte instantánea de las cinco personas a bordo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del Plan B Electoral, que contiene más de 450 normas electorales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.